Esta iniciativa se encuadra en las actuaciones que se llevan a cabo dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, DUSI, Barrio de la Calidad, Algeciras, Puerta de Europa, y que están confinanciadas por el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2010-2014 en un 80% y por el Ayuntamiento de Algeciras. Dentro del programa Sonidos y Sabores, los músicos suizos Chris y Phil fusionarán partituras clásicas con rock y temas de cine y verán dentro de la gira que vienen desarrollando. La actividad, que tiene carácter gratuito, cuenta con la colaboración de la asociación de comerciantes del mercado Ingeniero Torroja, la asociación de la pequeña y mediana empresa Valgeciras Apimeal y la asociación de comercio tradicional Centro.